El Centro para Ávila 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Lambor, amor! ¡It's you! ¡You say hello! ¡And then I say I do! ¡Se que va! ¡Enganchará! ¡No, se que dará! ¡Aplausos! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Aplausos! ¡Oh, aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Lambor, amor! ¡I know, I know for sure that life is beautiful around the world I know, I know it's you ¡Suscríbete al canal!